¿Me entienden? Si Ok, entonces necesitamos que el DB y el Goka suban de nivel Porque son los que van a estar más jodidos de salud Yo y el Jess Yo y el Jess nos auto regeneramos Pero ustedes no Ya tengo nivel 2 De regeneración Si, si, si Así es el chiste y mejorala al máximo Y luego ya mejora a los demás Y vas a ser total y completamente inmortal Mejora la fase y mejora la salud Y olvídate, ya nada te va a hacer nada Entras en fase y cuando terminas en fase Estas cargado al máximo Acá hay maleantes, ven a ayudarme Jess Mientras llegan estos cabrones Y claro, los barriles Andale esos de ahí Y yo y a ustedes cabrones No han llegado a ayudar Un poco para la cara Tienen que cubrirse bien herido Uy, agonera que No, de bebe, ¿Dónde la pones? No seas cobarde Más lejos no cubris Más porque no puedes tenerlo desde el inicio del mapa Wey Cúbrete de boca, mira Cúbrete con tu cudo de esta madre No te hace mucho pasa nada Claro que también tiene buena munición Db, ahí no haces nada, eh Pumb labio Oh, como no, llámale eluckt No, le digo al db, eh Heneca En un rincón, ocultandose Aguanta los barriles que me matan Aguanta con los barriles que me matan el nivel 3 entonces se dan retroceda no está poniendo una paliza retroceda jalen los calentos hacia acá retrocedan retrocedan ay debe otra vez aguantan no hay aguantos el enano ya le quito el escudo matenlo boca desde arriba del puente nos están chingando ya me siento mejor hay mucha mucha medicina agarran la agarra la medicina que hay por acá agarra la garra la garra no me llamo el hijo de perra déjalo 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 a ver pues vuélalo mira chequense volteen a ver ven como usted de moribundo hay que curar a alguien ahora chequense esta que tal yo y jes podemos hacer eso ustedes no así que tienen que ustedes tienen que tener los escudos más fuertes posibles y habidos y por haber jajajajaja porque acá no les quito mucha salud mira wey tiene algo mecánico que cosa wey uno que esta hasta arriba wey donde mate uno que esta acá mira tiene algo mecánico ya hay que revisar pero no hay que meternos muchos porque tenemos no más vamos a entrar por el por la misión esta es aquí a la derecha ya ya todos recargaron ok ok porque somos un nivel medio bajo ah que hay una torre de generación hay que activarla rax 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 en el aire en el aire chequense no me sigan porque los van a chingar bueno así que me puede si cobran yo nomas vengo por la pieza y me voy no hay un chingo de maleantes no retrocedan retrocedan hay que limpiar la zona poco poco desde aquí concéntrate en el juego ya no tiene escudo debe de chingelo ya si en el tuyo en el tuyo apuresco por caso wey eso wey ya se chicharró el cabrón ven como un arma es bastante efectiva efectiva por ejemplo esta que traes yes es incendiaria wey esa sm esa sub equipa la wey es incendiaria es más efectiva contra cualquier cosa viva como la carne ok vamos a avanzar un poco más acá hay un chingo de cabrones hay que provocarlos para que se asomen quédense aquí en el marco de la puerta o chingatelo desde aquí coca si puedes yo quédate aquí en el marco de la puerta coca ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ahí vienen, ahí vienen y así ya ven que fácil es, ven que fácil es, miren cuando estemos con un jefe es lo mismo lo rodeamos y entre todo nos lo hacemos nos traguen las balas, nos lo traguen como pendejos pero déjenme a mi el enfrentamiento al tu por tu para que me persiga a mi y concentre su furia sobre mi porque soy el que más aguanta madrazos y ustedes, miren así, yo aquí lo entretengo y ustedes se lo terminan chingando miren, ni siquiera acaso les hace a ustedes entrele cabrón, entrele bien, así de fácil hay que hacerle y no se exponen tanto ustedes y no los dañan tanto y van a estarlos matando tanto y todo, etc igual Jess, tu cuando mejoras un poco más la habilidad de entrar en fase o la retaguardia suerte y esa pendeja la retaguardia cada rato mames, como aguanta este güey? es que es nivel 3, tiene más nivel que nosotros ahora retrocede debe, métete acá no, no, no vayas hacia allá hay que jalarlos porque si no retroceden ahí está y el Goka ¿Tú sigues ahí? Ok, bien Avancemos un poco más Ahí viene el más Todo en cobertura A los barriles disparan Tienen efectos de ácido Verde, electricidad, azules Lo rojo explota normalmente como cualquier barril rojo Se me acabó La munición de su madre Ándenles, ahí están bien, nada más cobrense bien Mapa, marca La pieza está alrededor de esta cosa circular ¿Ya la agarraron la pieza? La marca ahí que ya la agarró Y por qué marca otra cosa, güey A otra pieza de esta por aquí, güey Mira al sniper Ay, pero El mapa marca que todavía está aquí Uy, ya me atoré, güey ¿Quién está atorado ahí? Ah, es donde está Jess, cerca de Jess Ayuda Con un carajo, me atoré ¡Auxilio! No jodan, estoy atorado ¿Cómo fue que me atoré aquí? No chingues Ayuda, por ver ¿Qué? ¿Cómo te muevas? Pues no sé No me lo has la opción de moverme Me he quedado sin munición No, síguele buscando Sigue buscando mejor la pieza Para hallarnos de aquí Por ahí por donde estaba Es por la otra orilla, güey Es por la otra orilla Me acuerdo que esta es difícil de encontrar, güey Es una pieza que está muy de escondida Carajo ¿Cómo fue que...? Qué estúpido ¿Cómo fue que me atoré? D.B., cúbrete Alguien cubra al D.B., se lo están chingando Ahora no tiene escudo ni nada Retrocede, D.B. ¡Nos traigo el dolor! ¿Ya la encontraron la pieza? Pónganle el mapa Está ahí donde estoy yo atorado Pero del otro lado ¡Ah, sí, sí! ¡Ay, carajo! ¡Muévete!